Los otros moteros, si queréis engañar a una chica, es tan simple como... En el capítulo anterior, nos encontrábamos en el control de policía, antes de embarcar para salir de las Islas Farzán, en Árabe Saudita. La verdad que un poco acojonados, pues superviviente estaba en la maleta y el control fue exhaustivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! Hacía un montón de tiempo que no cogíamos un ferry, el último... ¿no? Bueno, se les han quedado las motos, un desastre. No las habían atado bien, nos han llamado, hemos bajado y ahora ya hemos llegado. Estamos en el lado de que bajé la rampa y nos vamos. Joder, estás parado ahí, casi me voy para atrás, ¿sabes? Hay una montaña ahí arriba. He quedado el bache. Se ha abierto el top, se ha abierto el top. Se ha abierto el top. Me ha saltado. Me ha saltado. Todo disparado. Hay unos baches. Ya está. Cerrado. Vamos a ver si dormimos ahí arriba, que está más fresquito. Aquí hace un calor, casi a 40 grados. ¿Vamos? ¿Estás allá? Es un coche de donde? Este va, mira, eh. Cada uno va por donde quiere. Tiene que venir a la gasolinera, pues como este. En vez de ir por otro lado, van por este. ¿Por esta? Sí. Y hay arena ahí. Sí, sí. ¿Y aquí qué me dices? La carretera cortada. ¡Dios! Del nivel de la hostia. Un tiempo atrás me hubiera quedado ahí. Hemos acampado en una mezquina también, ¿no? Tú y los dos hombres, yo y las mujeres. Hombre, nadie nos diría nada seguro. Del nivel de la leche. Mucho, mucho. Dios, cuidado ahí. Hay algo. ¡Oh, monos! ¡Monos! ¿Cómo no? ¡Qué pedazo de aquí, eh! ¡Qué pena que esté oscuro! Hay una vista toda oscura, porque no se ve. Pero bueno, estamos a 1426 y esto sigue subiendo aún. Hay carritos para llevar las cosas de un sitio a otro. Claro. Desde la carretera hasta la casa. Hay tirolinas. Mira aquí otra arriba. Barranquera. Vaya los cimientos. ¡Dios mío! ¡Qué peligro! Fijaros, eh! Si te sueltan aquí, nunca pensarías que estás en Arabia Saudí. Es impresionante. Y hay verde. Árboles. Porque el resto de los cimientos. Llano. Arena. Arena. Y más arena. Esta zona totalmente montañosa. Que además fresquito. 28 grados. Que barranquera. Aquí sale para abajo disparado. ¿Qué hacemos? Para arriba, para arriba. Siempre para delante. Me estoy mirando hace bastantes ratos. Con carrerilla. Estamos intentando buscar un sitio donde acampar. Pero aquí está imposible. Solen barrancos. Y muchísimo desnivel. La verdad es que no sabemos si esta carretera tiene salida. Pues el mapa lo hemos mirado y está un poco confuso. ¡Cuidado! 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 ¡Dios! ¡Dios cariño! ¡Joder! ¡Qué susto! Me dices cuidado pero yo no veo la moto. Está sin luz. ¿Va sin luz? Pues no te ha dado de mirarlo. Ya casi te da otra vez. ¡Dios! El niño. Es normal. Aquí se va uno. Para quien tiene miedo de altura. Esto aquí. Todas las casas están construidas en el barranco. Todas no, pero casi todas. Hay una curva a la derecha. Qué pena que no se vea. ¡Dios mío! Qué pena que sea de noche. Tenemos que haber acampado antes. Lo sabes, ¿no? Vamos a acampar aquí. Vamos a acampar aquí. No sé si se verá. No sé si se verá. Bueno, mañana os lo enseño. ¡Buenos días! ¡Buenos días! El día que dormimos cerca de la ciudad donde íbamos a coger el ferry. Pero hoy ha sido el tercer día de más calor en la tienda. Es lo que hay. Mira. Un nombre. Hola. ¿Arabi? No, inglés. ¿Esayunar? No, gracias. Vamos a Rial. ¿Rial? Sí. Gracias. ¿Sukran? ¿Sora? ¿Sora? Hola. 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 20 minutos. El primer coche que ha pasado. Pero está el desayuno. Mira que no pasa a nadie aquí esta noche. No está súper tranquilo. No está súper tranquilo. Aquí, ¿cómo embarques? A Zitun, España. Ah, Zitun. Sí. ¿En España? Mucho de Zitun. Hola, Arabia. ¡Good! Muy bien. Muy bien. Bueno, pues estábamos aquí acampados. Ya levantando el campamento. Y ha pasado este hombre. Que es el único coche que ha pasado. Y nos ha dicho que nos indicaba desayunar. Como he hecho que no, que tengamos piezas. He insistido. Y bueno, pues ya está. Nos ha traído un desayuno y ha venido con un amigo. Aquí está el desayuno. Mira que bueno. Eso es queso. Eso no sé qué es. Eso es. Ese huevo. Eso huevo. Aceituna de España, dice. Y el pan, que está buenísimo. Súper calentito. Ya la voy a hacer. Ah. Fernanda. Fernanda Mahmoud. 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 Aboyaheha. Aboyaheha. Vicente. Teo, ¿no? 1,2,3,3,3,2,3,4,3. ¿Cuántos kilómetros? ¿En Yemen? ¿En Yemen? ¿En Yemen? ¿En Yemen? Bueno, estamos aquí hablando con nuestros amigos. Yemen está ahí a 5 kilómetros. Dice que no vayamos. Está la frontera cerrada, que nos van a pegar un tiro... En fin, de lo que dicen en todos los países. Luego seguro que ahí en Yemen la gente es buenísima. Lo que pasa, claro, están en guerra y eso es lo que hay. Pero bueno, todas formas no podemos pasar. Hay un puesto de control a 2 kilómetros. Intentaremos entrar desde Oman, a ver si se nos da bien. Esta zona es muy bonita, de montaña, como podéis ver. Mirad ya lo que estamos dejando. Buenísimo. Nos va a hacer una pequeña turné. Por aquí unos sitios muy chulos, ha dicho. Así que lo vamos a seguir. Y nos vamos porque luego hace un calor. Espero que sea por la parte alta de la montaña, ¿no? Sobre todo que no tengamos que caminar. Pues nada, no nos ha dejado pagar la gasolina. Son 41 euros. De Dios. Bueno, pues vamos con el chico de gris. Y nada, lo ha querido pagar. He insistido que no, por favor, que nos deje pagar. Y nada, no hay forma. Cuando tú estás con ellos, que te lo pagan todo. La hospitalidad que tienen es increíble, los Jarabes. Bueno, pasando esas montañas es Yemen. Vamos a hacer una pequeña turné. Le estamos siguiendo. Se ofreció para llevarnos a ver unos pueblos antiguos. Nos preguntó si la moto podía subir la montaña esa. Y esto sube paredes. ¿Por qué no has visto poltares? Exacto. Bienvenido. ¡Súper! El capitán de Rahal. El capitán de Rahal. El capitán de Rahal. El capitán de Rahal. Yaman. 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 Una cafetería aquí. Con las vistas. Turismo aquí. La gente del pueblo vendrá. La gente del pueblo. Aunque no las cuidan como deberían. Tiran la basura de cualquier lado. Si aquí la basura tiran todo el mundo al suelo. Pero sí que es verdad que ellos son mucho de. Le viene de sus raíces. De acampar. De sus jaimas. Vivir el momento. Vivir el momento. De sacar las cosas. Estar con la gente. Nadie coge el teléfono. Están solo hablando. Sacan enseguida la mantita. Hacen el desayuno. La comida. Aquí como te eches mucho para atrás. Es una hostia que no vea. Mira lo que tiene aquí. Plantación de café. Este es el café a revés. El hombre de aquí es de Alisabeba. De Etiopía. Lo hemos abierto. Fijaros. Eso es el grano de café. Plataneros. Mira que feliz vive el hombre aquí. Que tranquilidad. Que paz. Allí también hay otro pobrecito. Ahí arriba del todo. No te lo pierdas. Haz de café. De esa oro. Café puro. Nada de mezclas. ¿A que se cae Dios? Sí, sí. El tío tiene que estar fuerte. Todos los días. La bajadita esa para subir las cosas. Porque aquí ni con burro ni nada. Mirad que espectacular. Entre estas montañas. Aquí estamos a 1500 metros. Eso está a 2000 algo. Y fijaros. Cómo vivía la gente. Bueno y cómo viven. Esto es de Elisabeda. Y bueno. Pues se ha instalado aquí. Y aquí se ha montado. Esto. Un café. Que sólo vendrá el que lo conozca. Porque no hay ni un cartel ni nada. Pues la gente del pueblo. De los pueblos de ahí abajo. Y aquí en turismo extranjero. No hay absolutamente nada. No nos hemos encontrado con nadie. Que no sea árabe. Bueno árabe. Hay africanos. De Litrea. De Sudán. Egipto. Esto es el café árabe. Que es así. Como marroncito. Kawa. Se llama. 5 kilómetros. 5 kilómetros. Está Yemen ahí. Todo montañas que suben y que bajan. Está ahí. 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 El camino. Ahí vi. ¿Qué nudo? Al Yemen. Ah, sí. Por el caminito ese se va a Yemen. Ah, ya. Por ese sendero que ves allí. Ahí. —Al Yemen. Sí, al Yemen. Para darte un paseo. Mira qué poledecito de piedra. ¿Será que vive alguien adentro? Piedra, ¿qué se hacían las casas? Piedra, la madera, mira todos esos canales de agua, canales árabes Yo he pensado en la subida, hay que subir hasta ahí arriba, Dios mío de mi vida Me va a dar un infarto en el pantalón de la moto No me va a quedar con esa chaqueta, si no Pero bueno, chicarrón del norte Voy a subir corriendo Esta es la típica construcción árabe De la zona de montaña, lógicamente Y luego pone el tejadito ahí, en la ventana Las ventanas pequeñitas y decoradas con piedras blancas Las ventanas son mínimas Piedras grandes, como veis Y luego alhaja pequeña para ir encajando las grandes Y sin cemento y sin nada Y aquí está Muchas piedrecitas, ¿eh? Necesitadas Ya ves tú Dios Uy, suelago La casa Dios Mucielago de aquí Qué pasada, ¿eh? Fijaron las puertas, pequeñitas Mi ventana Bueno, eran pequeñitas, las ventanas de madera No me digas Hay murciélagos por aquí Normal Bueno, no se ve Pero aquí guardaban la comida En estos arcones Fresquito Mirad la escalera para subir Claro, di que no era muy alto Porque cuando subes aquí Te pegas la cabeza Y bien arriba Está más calentísimo ¿Está saliendo un murciélago? ¿Ves? Es piedra Esto es una piedra Y esto es piedra Y aquí amasaban el pan Y también el grano y todo Aquí, para echarte la siesta Ahí va ¿Eh? Un poquito pequeña A mí se me sale la cabeza Serían pequeños Eso es bambú Y el otro que es de eso Es piel, ¿no? No No sleep Ahí va ¿Dejo? No Es una piedra aquí Y ya Vas trepando Las estanterías Todo de piedra Cariño, ¿qué dices? ¿Subir por ahí? ¿Cuál coche te fías? Hay una subida Que yo no sé Yo soy el coche Que va a subir por ahí ¿Sabes? Vais a ver la subida Me vais a cagar Mira, mira Que no Dios Ha tocado Dios Dios Que pasada de subida Dios mío de mi vida ¿Bajamos? Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida Muy bien En la montaña Para poder cultivar Hacen escalones Pero fijaros que desnivel Fijaos Pera que el pueblo Solo se va caminando por ahí Fijaos como viven En algunos sitios Que bonito Que montaña Para sacar el dron Aquí en cuidado Despacio Dice Sí Pero aquí el dron Con la frontera Y en ahí Sí, sí, sí En guerra Sí, lo he venido Lo que dije Lo hace bien el tío ahí arriba Que no se ha caído aún Yo no estaba esperando Verlo salir volando No, hombre ¡Munos! ¡Epa, bicho! Dios, subidita, ¿eh? Mira las crías Se os ha quedado ahí ¿Por qué? No, no, no España ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Tu pasaporte? ¿Para qué? ¿No te hablas? No te hablas ¿Oman ¿Oman? 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 ¿Arabí? ¿Arabí o arabí? No, inglés ¿Inglís? ¿Para qué? No, arabí No hablas arabí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vámonos He hecho saca todo esto para nada Sí, es para entretenerse un rato ¡Para, espera, espera, espera! No, no, no ¿Más gusta subir? No, no, no No, no, no No, no, no Si están malas cámaras encendidas ya, no, no Mirad la mesquita cómo está Y eso significa que hoy es día de oración, o sea, que a las 12 las pesquitas siempre están llenas, porque mucha gente del pueblo va a orar Hoy es viernes, y el viernes pues es como el domingo en España para los católicos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No hablas arabí? ¿Englís? ¿Englís? Sí ¿O español? ¿Aburáni? No, España ¿España? Sí ¿Hala España? ¿España? Sí Afganistán no soy No pinta esta niña, ¿eh? Estoy preocupando ya Tocando ya, ¿eh? Ha tocado carnaza, qué contento se va Normalmente no se atreve ni a tocarla, ni a acercarse casi Hemos hecho aquí una parada, a comprar agua y tomar un yogur Estamos yendo ahora por una cordillera Estamos a dos mil y pico metros como os comentó Vicente Y se está súper bien porque no hace tanto calor como abajo Vamos en dirección a un pueblo que está a unos 180 kilómetros Llegaremos ahí y nos quedaremos creo que una noche o dos noches, ya veremos Me quitaré las trenzas y Vicente se pondrá con el vídeo para que haya vídeo esta semana Vamos a sentarnos a tomar un yogur A ver qué tal la consistencia, no está mal Desde que entramos en Arabia Saudí hemos probado un yogur Que no sé si os lo he enseñado, si no, luego os lo enseñaré Que está súper bueno y ahora es una rutina tomárnoslo todos los días Esa es otra marca Bueno, es parecido, pero el otro está mejor Qué auténtico, esto es algo típico de la cabeza Son rosas, qué bueno, mira la adaga que lleva Assalamualaikum Alaikum Salah Arte Rahala 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 De España a Australia De España a Australia Ya Jizan Seiza Jizan 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 Ok Se va a hacer una foto con el hombre Sura, por favor Si Son las 6 y 20 de la mañana Nos hemos despertado A las 4 y 40 Con la idea de salir a las 6 Pero tenemos una mujer en el grupo Que no soy yo Y ella va muy lenta a veces Pero bueno, son las 6 y 20 Y estamos casi a punto Supongo que saldremos a las 6 y media Vamos en dirección ya a Oma Lo intentaremos hacer en unos 5 días Como máximo Así que será uno parar Porque solo podemos circular por la noche ¿Por qué? Porque durante el día hará muchísimo calor Y tendremos que cruzar el desierto Y estaremos más o menos a unos 50 grados seguro Así que no nos queda otro que viajar de noche Pero como ya nos conocéis Sabemos que tenemos un problema en salir en la hora Así que ya veremos como lo haremos Porque si la idea es salir a las 4 o 5 Tendremos que despertarnos 2 horas antes Mínimo, si no nos salimos Si acampamos siempre es más rápido Cuando vamos al hotel como bajamos muchas cosas Nada más Pero Vicente no bajó nada ¿Qué excusa tienes cariño? Yo les digo que ha pasado Se ha despertado Y se puso los minutos que yo había adelantado Había puesto el despertador antes Para que podiéramos ganar tiempo Estos minutos cruciales Se los ha pasado en el baño Afeitándome Y el teléfono Las noticias le tienen sugar el cerebro Ya sé si co... Cariño, es verdad Súmelo Cada uno tiene una adicción Vicente es las noticias A mí es el café y algunas cosas más Pero Vicente son las noticias Y vosotros que no tenéis ninguna adicción Seguro que alguno de vosotros fumáis Seguro que habrá alguna ahí Oculta Cuéntamelo Pues nos vamos ya Tenemos unos 2.000 kilómetros de desierto Quitando este primer tramo Que es de montaña Y estamos a 2.400 Fresquito Y ya tenemos 2.000 kilómetros de desierto Ha estado mal Hay que ir casi hasta arriba Desviarse un poquito antes Y luego bajar hasta abajo Mucho calor Así que... Vamos a llevarlo Como mejor podamos No, su... Sucran Soso Sucran Más manta Soso Luego Luego Arriyad Arriyad Thank you Sucran Afan ¿Cuál es el avión? Báquil a un 875 kilómetros de desierto Garib, garib Arriyad 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 ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Ok, ok! ¿Y esta el vídeo? ¡Gracias! ¡Hasta la la la! ¿¡Mira el vídeo!! ¿Qué quieres salir de aquí? ¿Qué es como te ha ido? ¿Qué quieres salir de aquí? Hola Hola, ¿dónde estoy? 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 Europa, Turquía, Irak, Uribe Qatar Chemírez Jordan ¿Dónde está? ¡Pakistán! ¿Dónde está? ¡Hasta la semana! ¡Hasta la semana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chukra! ¡Gracias! ¡Pakistán será guay! ¡Pakistán, Irán! ¡No se va a estar de puta madre! ¡A la gente nos vamos! No, no me entiendo Esto es una solución Se moja El agua está caliente Pero no pasa nada Porque cuando le empieza a pegar el airecito ¡Fresquito! ¡Qué buena! Esto es una maravilla Es una solución muy buena Cuando tengáis mucho calor Fernando ha ido ahí a hacer un pipí Y ya veis, esto es todo desierto Unas rectas que te mueres Estaba durmiendo Vamos a 150 Más o menos Pero es que Se ha pegado un atracón de tortilla Y con la barriguita llena Te entra un sueño Y el calorcito este Estaremos ahora A ver, ¿cuánto estamos? Se ve menos 38 ¿Son las 9 de la mañana? 9 de la mañana Y 38 grados Lo que haremos ahora luego es Dentro de un par de horas Hasta las 11 Aún se puede andar Más o menos 42, 43 Luego ya empieza a subir Y ya no se puede ser insoportable Pararemos como ayer Lo que pasa es que aquí es tan difícil Porque no hay ciudades grandes Solo son pueblecitos Aldeas que apenas tienen nada Pero bueno, pararemos en algún sitio A ver si conseguimos alguno con aire acondicionado Nos meteremos dentro Y esperaremos hasta que anochezca ya Desde las 3 y media, 4 Hasta las 7 y media Hay 3 o 4 horitas Que está bastante bien Luego ya empieza a subir calor Esto es así Todo este tramo Es muy aburrido No hay nada Más que arena Mucha arena Una de camisetas mojadas Bueno, por lo menos no hay viento Porque cuando se sopla el viento aquí Sopla que no veas Encima con arena Y se pone arena en la carretera Y ahí tienes que llevar mucho calor Está tranquilo el día El agua está ardiendo Pero aún así Ahora cuando estás en marcha Se nota fresquito Mi meroncito Ahí, aguanta campeón Que te vamos a comer dentro de un rato Vamos Que nos pasamos Ya está Ahora vamos en dirección a Australia Lo que todo el mundo nos pregunta Australia Australia Bueno, Nueva Zelanda Y de ahí ya Corea Japón Rusia A ver si podremos entrar en Rusia Eso ya es otra historia Hicimos una parada aquí ahora Para tomar un yorku que teníamos Ya nos vamos Hicimos más o menos unos 200 kilómetros Todavía queda 830 Hasta la mitad del camino Hasta la mitad del camino Luego queda más la mitad Es eterno Cuando hay arrestas El calor se hace eterno 50 litros 6 euros No está mal, eh El gasoil Estamos buscando wifi Y nos hemos ido al McDonald's Ahora Mierda Que acaban de cerrar para rezar Aquí cierran todo No tenéis que bajar ni de la moto ¿Qué le pasa a esto ahora? Dios No va Está como pillado Windows detecta Hardware con problema Nada Pues otro Hay alguien en el cajero ahora Sí, espérate Y la pasta por aquí Aquí muchos cajeros están hechos Para que no te bajes del coche Aparcas el coche al lado del cajero Y sacas el dinero Vale Pues Supongo también será por el calor extremo que hace Algunos días Es por eso Ya te lo digo yo Bajarse del coche Esto de aquí está ardiendo, eh Las mesitas Falta uno, ¿no? Nuestro desayuno Que aún no sabemos cuánto vale Y el pan Que estaba haciendo el hombre Qué buena pinta tiene, eh Dios, calentito Lo de comer Es un placer Madre mía Estoy comiendo Bueno Ya prácticamente se ha terminado Pero he disfrutado de mi desayuno De una manera Solo Solo dos euros y medio Todo eso Ocho huevos Un poco de ensalada Patata Panes 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 Que estaban buenísimos Vamos, venga, vamos Que tú te ponías aquí Solo para que conste Para que luego no digáis Hemos tardado 15 minutos para desayunar Así que Vicente me llama paradita Pero hemos tardado 15 minutos Nada Nada Tarda más aire cuando va al baño Ya Ya Mentira Como se mueve la moto, eh Nada Qué pasada Como veis estamos aquí en una cafetería Llegamos aquí sobre las 2 de la tarde más o menos Ya son las 6 Estamos aquí echando el rato Para que pase un poco el calor Porque está muy caliente fuera Y Conducir con calor Es horrible Da mucho cansancio Sueño Y de todo Desde que llegamos a la cafetería Nos han tratado súper bien De inicio hemos pagado el café Pero luego vino el jefe Lo primero fue Que nos preguntamos si había internet Nos dijo no Vale Ya habíamos dado por hecho que no habría internet en ningún lado Porque no sé por qué no lo ponen Pero bueno Así que vinimos Montamos todo el ordenador Y vimos que había una red de internet Entonces le dije Mira ¿Podrías compartir la contraseña con nosotros? Y dice No, no Que no se puede Pasar un rato Vino y nos dio la contraseña Dijo que había llamado a su jefe Que su jefe Se lo permitió Y unos 20 minutos después Llegó el jefe Y preguntó si habíamos podido conectar a internet Si estábamos todo bien Y nos invitó a un café Luego llegó un chico Y nos preguntó Si queríamos ir a su casa A tomar un almuerzo Y dijimos que no podíamos Que teníamos que terminar el trabajo Y nos dijo Mira, nada Os invito el café Y el hombre de aquí dijo No, que ya está pagado el café Y el otro dice No, no, que lo pago yo Y el chico que trabaja aquí dijo No, el jefe ya los ha invitado No hay nada que pagar Está todo bien También fue el baño Que está en la zona femenina La zona familiar Porque aquí donde estoy yo Es la zona de solteros O sea que estoy como aquí de filtrada Está aquí pervirtiendo a los hombres Pervirtiendo a los hombres El manga corta El pelo al aire Bueno, bueno Fui al baño que está al otro lado Y una chica de ahí Me cogió Me dio un abrazo Un beso en el rostro Que le quería hacer esa foto conmigo Una saudí Toda tapada hasta arriba Todo Son los ojos se veía Que quería hacer esa foto conmigo Y tal Y todo bien Y vuelvo aquí Hicimos las fotos Me quedo un rato Estoy quedando melada Y voy otra vez al baño Y me dice si tengo hambre Y me digo que más o menos Que tengo hambre De hecho me duele la cabeza Es que me duele la cabeza ya eh Hemos comido a las sobre las 12 Y eso ya son las 6 No es porque no pueda quedarme con hambre Puedo Pero el problema es que mi cuerpo no lo entiende Y dice Vas a comer perra Tienes que comer Y me empieza tum 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 En la cabeza Que llega un momento Que me duele tanto la cabeza Que me dan ganas de potar ¿Sabes? Literal De hecho una vez en Irak Que lo hice Que me dolía tanto la cabeza Que se me revolvió el estómago Y vomité Y me dice No, tuve que pedir comida Y yo no, no, no hace falta Y me dice Sí, sí Que soy árabe Que soy saudí Que no sé qué Y yo vale pues esto Y me pidió un kebab Supongo que estará por llegar Y cuanto al hombre Que vino y nos invitó a su casa Habíamos dicho en unas 2 horas Que será más o menos dentro de un rato No sé si vendrá Como de todos modos Nos quedaremos aquí hasta las 7 Luego nos iremos ya a hacer marcha Unos 200 más Acamparemos Y nos despertaremos Sobre las 4 de la mañana Para volver a hacer marcha Marcha Y yo mientras Aquí editando Aprovechamos las paradas a mediodía Para hacer vídeos Y bueno que podáis tener vídeos Todas las semanas Que es muy complicado Es muy complicado Estás viajando y editando Ya lo he dicho muchas veces Así que bueno Pues como las paradas estas de mediodía Hemos de hacerlas porque No se puede irse Así que paramos Y esa es la marcha que llevamos Ah y otra cosa Mientras la chica estaba buscando Mi Snapchat en el teléfono Me enseñó fotos suyas Es que no penséis Que porque va toda tapada No se arregla Y no se viste coqueta No lo penséis Porque se viste muy moderna Le llamaba Scott Una pasada Muy guapa Una pasada Literal No te lo espera cuando lo veas Es que realmente son guapísimas Las árabes Pero no lo veréis Porque no hay como enseñaros Pero son muy guapas La imaginación también hace mucho Si puedes imaginar Son del pelo largo normalmente Solo se le ven los ojos Si Son morenas De pelo O la piel Pues varía mucho Así como yo Más blancas Más oscuras también Depende mucho de la región Y los ojos Ojos grandes Nariz mediana Bocudas Tienen boca muy grande Pechodas Pechuguras También No, eso no lo pongan Porque eso como lo traduzcan Pechuguras O no Se acabó Todavía no nos hemos ido Os acordáis que os dije que La chica de aquí dijo de comer algo Y bueno Resulta que sí que pedió comida Y aquí está la comida Y ahora estamos en la zona de familia Aquí es como un reservado Que solo estamos nosotros Así las familias que vengan Las mujeres pueden estar tranquilas Ah, pueden Así las mujeres pueden comer Quitarse el niqab Que es lo que les cubre Y comer tranquilamente Sin que nadie las vea Y entonces Esto tiene como reservaditos Y bueno Pues ya ves Que nos ha traído la mujer Pero es que El problema es que Como venga el hombre Que había dicho Y esperamos luego a su casa a comer Al final No arrancamos Genial Venga Daniel que me muero de hambre Vamos a comer Fernandita se está muriendo Estamos siguiendo este coche Que va con las luces puestas Estamos yendo a un hotel Y ahora os cuento que ha pasado Bueno muchachos Aquí estamos en el hotel Y vamos a salir a las 6 y media 7 Digo bueno pues ya cogemos la marcha Y nos vamos a hacer Aunque sea 100 kilómetros O 150 Antes de acampar Bueno y el dueño de la cafetería Que nos ha invitado también A tomar un café Resulta que tiene un hotel también Le dice al camarero Porque uno habla inglés Que si queremos dormir en un hotel Que nos invita y tal Y bueno ya íbamos a acampar Y bueno pues sí Pues venga Y aquí estamos Tendremos más o menos a las 4 de la mañana Y ya haremos marcha La idea era hacer unos 200 kilómetros más hoy Pero bueno De todos modos Lo que perderemos hoy De kilómetros Lo haremos mañana por la mañana Esperemos que fresco Ahora son las 8 Y estábamos a 40 grados O 40 y algo Hace un calor del carajo Mucho calor porque claro Todo el sol pegando Ahora por la noche Se va el sol Pero refracta Todo lo que es el calor del cemento De la ciudad Un calor de la leche Es como una sauna Así que bueno pues A dormir Que mañana salimos temprano Exactamente Y mañana Madrugamos y seguimos viaje Nos vemos Buenas noches Hola 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 ¿Invitándonos a cada semáforo que paras? Invitación que tienes para que vayas a su casa a comer, a tomar café, a dormir o lo que sea. Es increíble. Vean las máquinas trabajando en la arena para quitarla de la carretera. Esto es constante aquí porque la arena se traga la carretera. Mucha arena. Esto es lo que pasa por invadir el desierto. Esto son las consecuencias. La madre naturaleza no pide permiso. Eso son montones de arena que han quitado. Y de noche es muy peligroso porque de repente puedes pillar un poco de arena. Y sale volando. Ya ves, si vuelas. Una parada, descansar un poco en la sombra porque hace mucho calor. Estamos a 41 grados. No es la máxima que ya estuvimos aquí en Arabia Saudí. La máxima fue 49 grados. Pero bueno, de todos modos, 41 grados. El aire es caliente. Estamos en mitad del desierto. Y hace calor con la chaqueta, con todo. Y eso que no son ni las 10 aún. Vino la policía, paró aquí y preguntó si estaba todo bien, si había algún problema. Y Vicente, mira, mira, mira qué bonito es. Os cuento algo. Los otros moteros, si queréis engañar a una chica, es tan simple como vestidos de moto. ¿Vale? Porque la ropa de la moto engaña mucho y todos son muy bonitos vestidos. Así que no te preocupes si eres feo. Porque vestido de moto... Te pones el casco y se acabó. Me favorece el casco de la hostia. Tú no te favorece el casco, la ropa, la moto, el conjunto en sí. Hasta que me lo quito. No. Tú no. Pero digo para los feos. Seguramente todos son bonitos. Habrá alguna cosa bonita en su interior. Pero seamos realistas, ¿no? Me acabas de decir que no soy feo. Dios. No. Así que si queréis conquistar, llegar vestido de moto. Y no lo quitéis hasta que estés en la cama con ella. Bueno, eso... Podéis dejar el casco. Exacto. Os dejáis el casco y ya está. ¡Vale, vamos! Está filosofiando. La casilera está ahí, a dos kilómetros más o menos. ¿Has visto? Esto es un tip de cómo ligar. ¡Vámonos! Silencio Silencio ¡Suscríbete!